Mi amor, prométame que jamás me favorás. Te amo tanto. Bravo, baby. Te prometo. Pero después uno se aburre y hay tanto tiempo libre. Uno va cediendo poco a poco. Tú jamás sabrías de ese pequeño detalle si yo decidiera no contártelo. Tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que vuelvas. Uno ve que estoy sufriendo que es muy dura. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Está bueno el carrete, ¿no? Sí, hay un montón de gente. Yo llegué ayer y había conocido a un montón de gente. Ah, ¿no vas a Wash U? No, no, pues. Yo soy de España. Estoy acá visitando a mi hermana. Yo me llamo Cristina. ¿Y tú? Mucho gusto. ¿Quieres talar? Sí. Luego me sentí culpable. Como siempre me siento cuando lo paso bien sin ti. Cuando me dejo llevar por el burrido del mundo y descubro que también puedo ser feliz sin tu ausencia. Amor, hola. Mi amorcito, te extraño un montón. ¿Cómo estás? Bien, aquí todo tranquilo. He estado extrañándote muchísimo. Un montón también. ¿Cómo has estado? Bueno, el lunes me fui a comer salteñas al prado con mis amigas. Todos te mandan saludos desde lejos. Y el miércoles me fui a las torres para ir de compras con mi hermana, pero no compré nada. A ver, el jueves ayudé a mi papá en el consultorio, pero allá es pura rutina. Por aquí no pasa nada. ¿Sabes lo aburrido que es Cotabamba? Nunca hay nada que hacer. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Nada que contarte. Por aquí no pasa nada. Puro estudio. Sin ti amor no pasa nada. Me aburro mucho y siento muy, muy solo. El viernes fui a una fiesta. Amor, odio la relación a la distancia, pero lo hago solo por ti. Tú vales la pena cualquier sacrificio. Te amo, mi amor. Y yo también te amo con todo mi corazón. ¿Cómo contarte, Viviana, que Cristina y yo, ebrios y olvidados de todo excepto los dos, nos fuimos a mi departamento, y allí nos embarcamos en un viaje de jadeos y temblores hasta el fin de la noche? Yo sé que no podemos decir ciertas cosas o confirmar ciertas sospechas. Que todo está bien entre nosotros si no mencionamos lo que sospechamos y no preferimos oír. Por eso jamás te enviaré esta carta. Prefiero ponerla en mi blog, como obra de ficción. Y quizás tú la leerás, y acaso te venga una duda. Y te diré que no hay nada autobiográfico, que es el precio de estar con un escritor. Y recordaré este momento de escribir a las 11 de la mañana en mi habitación. Y te diré sin vacilaciones que ese blog es una ficción más. Todo lo que se relaciona conmigo es, de una forma u otra, ficción. Y te diré sin vacilaciones que se relaciona conmigo es, de una forma u otra, ficción. Y te diré sin vacilaciones que se relaciona conmigo es, de una forma u otra, ficción. Gracias por ver el video